de los escenarios y ahora pues con esta triste noticia caray que pena que pena porque porque es pues es un bueno fue uno de los iconos de la comicidad alzheimer mismo para tomar el control este su control económico no que lo tenía ella a mí me encanta maravilloso estamos muy a gusto qué bueno de eso se trata la vida pero ya ahora es la última ahora sí ya ya siente cabeza como dicen vaya no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.